Jeremia Sosa para la Villa Deportiva y Impacto Deportivo Bueno amigos, contame un poco, te sumaste hace un mes a esta organización Templario Sudamérica, sensaciones, análisis de los entrenamientos y demás? Son buenos, buenos entrenamientos, duran dos horas y trabajamos más que todo en la parte técnica en cómo te tenés que parar en la cancha y bueno, en la parte física también Muy bueno, sí Bien, ¿venís de Camioneros de Córdoba? De Camioneros de Córdoba, sí Bien, ¿hiciste inferiores de todo ahí? No, no, inferiores en San Lorenzo Las Flores, San Lorenzo después dejé un tiempo y arranqué hace 5 años en Camioneros un año antes de que estén en la Liga de Córdoba Bien, ¿y qué te llamó la atención de Templarios? para venir y entrenar acá, tomarte el tiempo, venir en moto, acá los pasos Es una oportunidad muy grande entre nada, son 6 meses creo y después, depende de tu nivel, te van ofreciendo por irte afuera o como acá en Argentina pero es una oportunidad muy grande, sí bastante buena Bien, ¿qué tal el profe Mario Acosta? y también el preparador físico Bueno, bueno, Mario Acosta lo tenía en Camioneros también así que lo conozco y hace bastante y el profesor Agustín, que él preparó el físico, bastante bien, sí se ve que sabe, conoce así que, bien Poniéndose a tono entonces los físicos y los técnicos para cuando aparezca la oportunidad, puedas lucir? Sí, y también la parte de definición, todo eso, lo que es bastante completo el entrenamiento ¿Sos delantero? Sí, valente por izquierdo Bien, ¿y cuál es el sueño? Mostrarte en el país, bueno, ya está Rami Cácer en Chacarita Mixteco y también los hermanos Landewix Claro, no, lo que, bueno, lo que me sueño siempre fue ser jugador primero, llegar y si puede ser afuera, mucho mejor, ¿no? una oportunidad muy grande es lo que todo pide sueño Muy bien ¿Mejorar, Gere, en algún detalle, en lo físico, en lo técnico, en lo personal? porque el jugador se da cuenta cuando rinde dentro del campo de juego y cuando no Y, por ejemplo, yo a mí me falta usar un poco más la derecha soy muy surto eso es lo que me falta, Aria sí, un poco anima me manca ahora pero, bastante bien, lo estamos trabajando justamente ahora, hacemos mucha definición y, está bueno Se ha armado un lindo grupo de trabajo, ¿no? Sí Amistades también con el grupo Es muy lindo grupo, muy lindo grupo, sí bastante humilde dentro de todo, bastante humilde y, bueno, yo como hace un mes que estoy, los chicos me recibieron bastante bien me hacen sentir cómodos los profesores, los chicos Jeremías, cerrando la nota, agradecimiento por la entrevista ¿Algún saludo especial para alguien? Y para mi familia, más que todo es que siempre estuve bien también ayudan en el viaje, ¿no? Yo soy de Córdoba, vengo de lunes a viernes a parte que trabajo a la mañana me van con bastante Fenómenos, mil gracias y, bueno, éxitos estamos en contacto Dale, gracias a ustedes ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! ¡FUSCRÍBETE! ¡POR�� Britain, invad! ¡Gracias!